El municipio de Poloros, departamento de la Unión, se encuentra a 212 kilómetros de la capital salvadoreña. Dicho municipio posee un clima agradable y con gente muy trabajadora, y ni hablar de los diferentes paisajes naturales que posee, entre ellos ríos y montañas. Don Pedro Castro expresó que desde hace 6 años vive en la zona, y lo que más disfruta es de las aguas cristalinas del río, por lo cual aconseja a las personas a cuidar este recurso natural, y a la vez los invita a que puedan venir a disfrutar de dicho caudal. Es bonito, lindo, lindo, porque a mí me gusta aquí. ¿Qué es lo que destaca Poloros? Poloros, los domingos, un comercio bien grande, chulo, hermoso, aquí se reúne toda la gente creo que de los caserillos, del pueblo, y los ríos que tiene, bien bonito, aquí todo, yo no soy de aquí, soy de la Unión, pero me gusta aquí. ¿De qué parte de la Unión? Soy de la isla del Zacatillo. Un recurso natural bien hermoso también. Sí, sí, seguro, es hermoso allí, la islama, la guabina, camarón, cangrejo, eso se consigue aquí bastante. ¿Hay personas que se dedican a pescar acá? Es poco, lo agarra como un turismo. Arriba en el cerro está una peñona que es turismo, ahí es turismo porque está una gran peña encima de otra y está cortada, la peña está encima pues, pero esa peña es enorme. ¿Atrae a muchas personas para irla a visitar? Atrae a bastantes personas. ¿Y el río mayormente en verano que trae personas? Sí, en verano, en verano es bien lindo aquí. ¿Qué tan importante es cuidar nuestros recursos naturales para usted? Es muy importante tener los ríos bien limpios, pues la basura, yo vengo a lavar aquí con una señora y la basura la juntamos en una bolsa y la quemamos y yo así le digo a la gente que hagamos eso todo para que mantenga el ambiente bien hermoso. Jacinto Ventura comentó que lo que representa al municipio son los ríos y las montañas y algo que también lo destaca es la agricultura y la ganadería y ni hablar del clima agradable. Mire, aquí lo mejor que tenemos es que hay cubierta y encubrimiento de toda forma, los árboles pues hay partes bien copadas y es lo que los representa y los ríos que son bastante fértiles. Tenemos más que todo que nos sostenemos del maíz. ¿Eso sobre todo? Eso sobre todo aquí y ahí todo resalta, ya se agrega por animales de ganadería y cuchas, eso es lo demás. ¿Belleza natural al 100% en la zona norte del departamento? Tenemos los pinos de las elevaciones de Montecas que pertenecen aquí mismo y tenemos estas elevaciones de aquí del cerro de Ubita y de Cedes, todo lo que divide de Esparta a Polaroja, por lo que es el cerro Locotillo, todo esto y Montecas, todo esto y esta zona aquí por el lado del Concibiendo Oriente es el lado. Don Jacinto hace la invitación a las personas para que puedan venir a visitar el municipio y disfrutar de sus paisajes naturales. Le hacemos una cordial invitación a todos los que los están escuchando por este canal, que puedan visitarlos pues cuando tengan oportunidad de hacerlo, aquí les esperamos. Con edición de Cristian Martínez, informó para el noticiero El Zamorano, Jonathan Romero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!